que tal amigos les saluda adalberto gallegos mandándoles un abrazo así fuerte de cuates de por acá del desierto de sonora a todos mis amigos latinos por todo el mundo con este mensaje de paz la paz viene de la capacidad de entregar lo mejor que uno tiene y todo lo que somos hacia crear un mundo que apoya a todos no fue en vano lo que dijo el icono jimmy hendrix cuando dijo que que cuando el poder del amor llegue a superar el amor por el poder entonces el mundo conocerá la paz quiero mandar un agradecimiento especial a neos producciones licenciada mary misset escritora mary benítez y al congreso internacional a la paz